van a oír cada viernes y va a ser un testimonio de cada uno y van a ver ustedes cómo la vida ha cambiado de cada una de las personas como nosotros cambiamos a la persona que era la que habíamos anunciado el que va a estar ahora con nosotros se llama bayron rivera y bayron rivera él va a dar su testimonio yo le quiero dar el tiempo a bayron para que bayron comience con su testimonio si vamos a le vamos a dar el audio a él para que se presente y después pues ya comenzamos a oír el testimonio adelante bayron bienvenido gracias julio muy buenas noches no sé si me logran escuchar sí sí claro también muy bien claro claro muy buena noche yo pues contento verdad de estar participando acá con todos ustedes verdad y siendo uno más pues de los que ha logrado salir de lo de bar y la verdad que vivir en ese tiempo donde se cree que no hay esperanza no hay gente ayude y no llega a la palabra de dios a nuestros corazones pues es una etapa dura difícil de siempre que me pregunten les digo yo fui rescatado del infierno porque en eso se había convertido mi vida por el alcoholismo en un mismísimo infierno que se estaba viviendo aquí en la tierra ok gracias bayron una preguntita a qué edad comenzó de ver bayron pues la verdad que yo empecé a la edad de 10 11 años en inicio fue como tal vez en muchas familias en fiestas de familiares donde te daban a probar que una tu cervecita porque estamos en ambiente y las navidades eran otras oportunidades verdad para tener excusas de probar el alcohol a esa edad pues fue cuando mi vida se fue se fue iniciando este proceso de destrucción como yo le llamo verdad de 10 y 11 años gracias bayron el tiempo pierde el control de la bebida perder el control pues como les decía entre 11 y 10 años yo me inicio me recuerdo que ya 13 de 13 a 15 años tengo yo unas amistades verdad con las cuales pues eran mayores que yo yo tenía esa edad ellos tenían 18 20 años y nosotros 25 y entonces en ese proceso de 15 a los 18 años yo empiezo a beber fines de semana verdad pero me doy cuenta que he perdido el control cuando ya trabajaba para una empresa en la cual encontré yo unos amigos y pues tus amigos en ese entonces creía que eran mis mejores amistades y me recuerdo que nos pusimos a beber alguien era un taller de batería va pusimos a beber y tomé tanto que me quedé dormido desperté hasta el siguiente día me fui a desayunar a quitar la goma con ellos pero cuando salgo me doy cuenta que iba todo pintado en la cara con barniz yo no me di cuenta en ese momento que salí sino hasta después que todos estaban riendo de mí que había salido con toda la cara pintada por haberme quedado ahí tirado en un cuarto va entonces en esa etapa pienso yo que fue cuando ya se perdió el control porque quedé inconsciente verdad debido al consumo de alcohol esa noche bayron así como en ese subconsciente donde usted quedó se quedó sin dinero y tuvo que venir y prestar a los compañeros porque tenía necesidades en casa que no sé algo más o menos así que nos pueda compartir sí 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 fíjense de que yo trabajé en esta en esta empresa en esa zapatería por tipo cinco años cinco o seis años y ahí me cambié porque supuestamente esas el ambiente ahí se vivía era de consumo de alcohol verdad entonces uno tratando ya de buscar ayuda y de tratar de alejarse de esas personas porque siempre me lo decían mire me decía este sus amistades el lugar donde usted está tal es por eso usted ahora se comporta de esa manera porque yo ya para ese tiempo que les digo 18 19 años yo ya todos los viernes todos los viernes sábado viernes sábado bebía verdad entonces me fui a trabajar a otra empresa y en esta empresa pasé un par de días un par de meses bien verdad pero como siempre ahí va uno buscándole me encontré otra vez formando un grupo de personas alcohólicas entre de estas personas pues del tiempo me recuerdo que una vez después de convivir con ellos conviví como un año dos años me recuerdo que una de esas veces que tenía la necesidad de comprar una medicina para uno de mis hijos en esos entonces ella tenía siete o seis años y me recuerdo que me costaba 20 que sale la medicina pero yo no tenía ni un centavo de esos y fui con estos vizque amigos y les fui a solicitar que me prestaran verdad préstame para la medicina mira que necesito yo tenía un anillo de matrimonio se lo daba y no me lo recibieron empezaron a insultar va así que mira quién es que trata que anda el registro civil entonces cuando vengo yo les solicito me ofrecen solo licor me regalan unos octavos y todos unos cuartos de guaro yo junto cinco cuartos de guaro se los trato de vender al cantinero el cantinero me me quema va como decimos verdad me puso ahí me quemó con los amigos y les digo miren él está vendiendo los cuartos para llevarse el dinero me insultaron de una manera bien fea verdad hasta la fecha de ese tiempo para hasta la fecha pues cuando los veo todavía me conocen como el muerto de hambre porque así me pusieron esa vez ahí va el muerto de hambre y hoy no se les ha quitado de esas personas han muerto como cinco quedan como tres vivos pero aún esos que están vivos todavía me dicen muerto de hambre este fue un momento difícil para mí wow que tremendo ese apodo tan tan duro verdad tan sí sí bien bien yo en ese entonces como andaba de ellos de la mano ahí tomando no lo veía tan tan no me importaba pero hoy que lo escuche y que me díganme todavía hoy sí ya me da vergüenza va a ser ahí en el muerto de hambre y me ha tocado que encontrármelos a este tiempo pero ya lo sabemos superar qué bueno gracias a dios habrá algún episodio de su vida donde haya estado en peligro por causa del alcohol de hecho si fueron varios 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 momentos en que pasé así que en peligro me recuerdo que uno de ellos fue que estaba tomando en la zona 6 yo vivía en la zona 3 me vine caminando desde la zona 6 ahí por la calle martí parroquia hasta la zona 3 avenida bolívar y 40 calle y me vine caminando yo dos horas me hice pero un momento bien difícil que me tocó vivir es cuando yo salgo una noche a mí me daba por comprar cigarros cuando estaba en la casa no me podía quedar sin cigarro no me podía quedar sin cigarro siempre tenía que tener y empecé a molestar a mi esposa verdad que para este entonces pues estaba ahí conmigo y le digo vamos a comprar cigarros y ya no quería mirar que a la duna en la mañana ya es tarde no puede salir a esta hora no yo necesito cigarros y necesito entonces caminamos hacia la avenida bolívar con otro compañero que estaba bebiendo conmigo salimos a la bolívar y sólo había ahí nunca cerraban esa tienda pasaba las 24 horas abierta alguien la conocerá estaba en la 40 calle avenida bolívar ahí nunca cerraban yo sabía que iba a encontrar cigarro nos dirigimos hacia este lugar pero antes de llegar nos encontramos con un carro y habían unos hombres ahí metidos uno como bolo es brincón va y se la lleva de no me pasa nada y me les quedé viendo se me quedaron viendo los insulté y ahí les digo yo miren que se me que me miras se te perdió un igual te gusto te regalo una foto un chavo solo me dijo no mano siga caminando me váyase por su camino y mi esposa aparece entonces jalándome y que venite que dejarlos que no sé qué pues para no hacérselas tan largas salimos compramos los cigarros y regresamos a la casa en este momento que vamos regresando y nos quedan unas tres cuadras para llegar a la casa aparecen los tipos de ese carro solo se bajan y nos descargan la pistola nosotros nos tiramos al piso asustadísimos los chavos disparan nos disparan y se van cuando nosotros reaccionamos pensamos que teníamos algo nos empezamos a revisar bien asustados ahí se me fue lo brincón te imaginas me quitaron lo brincón porque ya no dije que me miraba entonces me quedo así agarro en mi esposa no tener nada no yo no siento nada y salimos corriendo cuando llegamos a la casa nos registramos gracias a dios yo sé que dios tuvo mucho que ver en eso porque tiene un propósito para nosotros nos revisamos y no teníamos nada pero la evidencia está porque esa pared la fuimos a ver porque nosotros creíamos que habían sido balas de salva y dijimos tal vez eran de salva y nos asustaron como eran de aquellas de fulminantes balines no sé si los conocieron de antes pero cuando fuimos a ver ahí estaban los agujeros y hasta la fecha ahí está la sella hay tres agujeros en esta en esta pared y cada vez que le digo bueno gracias señor porque me ha salvado así es un momento bien crítico de tantos que pasé verdad wow de verdad que sí bien bien complicado bien crítico verdad pero algo que me llama a mí la atención es que usted dice con mi esposa ¿en qué momento Bayron involucra a su esposa en todo esto? pues fíjese que del tiempo nosotros con mi esposa nos unimos cuando yo tenía unos 15 años cada uno yo de esos 15 en adelante empecé a beber porque dejé un tiempo pues que la conocí a ella dejé como un año de beber había encontrado ella había formado un igual y trataba de portarme bien un año porque después para allá empecé a que yo dejara de beber me iba a traer al trabajo y me llamaba me ponía que fuera a mi mamá a traerme también de alguna manera que yo me regresara a la casa entonces viene un momento en el que me dice sabes qué para que no te andes arriesgando y no te pase nada venite para la casa y aquí puedes beber lo que quieras ah pero yo solo que aburrido le decía entonces me dice no hombre tráete un tu amigo invítalo y puedes estar en la casa no te arriesgas andas tranquilo vaya le dije oh puche la oportunidad de oro dije mi casa tranquilo puedo tener boquitas y todo verdad y estando en este ambiente pues el tiempo empieza mi esposa ya compartir con nosotros y empieza a beber también verdad pero todo esto nos fue causando mayor problema en lugar de solución porque ya los dos tomados se imaginan como que me quieran que les dijeron dos gatos en un mismo espacio verdad empezaba uno a agarrar problemas mis hijos para este entonces ya estaban grandes tenían más grande pues tenía 11 años 10 y 8 años pues ya se daban cuenta ellos se quedaban ahí nosotros nos terminamos agarrando aquello que se creía que era una solución fue una mayor perdición porque ya los dos de la mano nos poníamos a beber entonces yo ya llevaba para este entonces con mi esposa unos 3-4 años juntos más los que vivían si me imagino unos 9-10 años bebiendo verdad porque en ese momento que yo encontré la solución fue cuando involucré a mi esposa y se nos redoblaron los problemas fue bien tremendo más para mis hijos verdad que crecieron viendo pleitos en la casa quebradera de indios trastes y todo verdad verdad que hoy al tiempo pues lo recuerdo y a veces me duele me lastima no haber visto crecer a mis hijos como un simple hecho de verlos aprender a manejar bicicleta de mis tres hijos a ninguno los vi tengo cuatro pero los primeros tres no pude tener esa etapa en mi vida y mi esposa pues igual perdiéndose conmigo verdad muy bien difícil bien difícil pero gracias a dios ahí estamos sí gracias Bayron de verdad que sí bien difícil verdad porque todo lo que uno pasa cuando realmente está metido en ese vicio que se llama alcohol tengo ahí una inquietud su esposa siguió tomando o dejó de tomar a ella al momento ella no toma ella dejó de tomar después del año que yo dejé de tomar cumplo yo un año de no beber pero un año en el que yo dejé de tomar vivimos esa etapa muy difícil para mí muy difícil porque yo ya no bebía entonces se imaginan estar uno sin beber durante un año y tal vez tu esposa se queda en el trabajo con las amistades y regresa tomada y todo y uno luchando por dejar eso entonces me dolía mucho me costaba un montón había momentos que quería salir y decir bueno si ellas siguen las mismas yo también pero había algo que a mí me ayudaba mucho y era el grupo de personas que había encontrado para que me ayudaran a mantenerme sin beber pero sí sí fue bien difícil mi primer año fue bien difícil porque estarla viendo a ella y que llegara a la casa en ese estado pero qué podía decir si hubiera pasado 20 años haciéndole daño entonces decía yo no eso tiene que haber algo nosotros le damos un poder superior para que pueda ayudarnos y salir de esto los dos yo debo de continuar y seguir dando el ejemplo ¿verdad? Sí, sí así tiene que ser va Sí, sí ¿Cómo deja de beber Baito? Pues fíjense que eso fue una etapa bien bonita para mí es algo que recuerdo con mucho cariño me recuerdo una noche un día de pago había sido anteriormente yo andaba rodeado de amigos creo que siempre le pasa a uno mientras hay plata hay amistad y tenía yo como ocho personas a mi alrededor una mesa pidan que yo pago entonces ahí estaba yo bien rodeado ocho o nueve de la noche en la calle un centavo a mí me habían pagado esa noche y no tenía ni un centavo entre la bolsa cargaba una chumpa toda vieja de aquellas que usan me dicen los charas va un saco todo negro hasta con costra de suciedad me despierto y me miro y digo ¿qué estoy haciendo acá? yo que tengo casa que tengo fa ¿qué estoy haciendo en este lugar tirado? hay una 40 calle y ya venía Bolívar y sin ningún centavo empiezo a recordar mi vida toda la destrucción que ha habido cuántas veces ha sido un intento de querer dejar de tomar cuántas veces lo he intentado solo cuántas veces he procurado no volver a beber porque yo hice de todo pero no hacía lo más importante que era pedir ayuda en ese momento vengo yo me hinco y hago tal vez la oración en ese tiempo más sincera que he hecho en mi vida porque siempre oramos y pedimos al Dios Bombero a que le llamamos los que hemos bebido y viene ese ese día me pongo a orar y le pido al Señor de que me ayude porque yo no puedo no puedo dejar de beber pero si quiero le digo no puedo salir de esto pero yo quiero pero no sé qué hacer con mis propias fuerzas no lo he logrado Señor ayúdame si tú me das una señal de qué debo de hacer yo voy a hacerlo yo lo voy a hacer Señor pero también quiero que me digas que sea algo que yo pueda comprobar de que sí funciona porque no ha funcionado nada yo quiero comprobar pidiendo hasta con gustos imagínense para ese tiempo el Señor responde mi oración porque llega unas personas envía unos ángeles para mí son ángeles ahora pues envía unos ángeles pasa un amigo que me conocía me dice vos qué estás haciendo ahí tirado venite me lleva a su casa estando en su casa llega mi papá viene mi papá me ve y me dice venite me voy a llevar a un lugar donde te van a ayudar vas a dejar de beber me lleva a un lugar ahí encuentro yo un grupo de personas un ángel como este grupo como lo que hoy es esta plataforma hoy es los vencedores donde me dicen si se puede fíjate que yo llevo un año yo llevo 15 años me dijo yo ya llevo 8 será y cómo se puede hacer eso les dije un día a la vez me dijeron un día a la vez y es sencillo solo es por un día ni es un día me dijeron porque dormís 8 horas al día 8 horas si vaya te quedan 16 de esas 16 trabajas 8 te quedan 8 de esas 8 ocupas que te digo yo 5 horas para comer 3 ponele que compras desayuno almuerzo y cena y de entre refa y eso te quedan te quedan 3 horas una hora que ocupas de ir a tu trabajo y a tu casa te quedan 2 horas 2 horas son las que tienes que luchar en ese entonces ahí estábamos 2 horas con ese grupo de personas compartíamos y ese era el tiempo que yo tenía que dedicarle a estar sin beber de esa vez el señor me ayudó me sacó recuerdo que mi primer año fue bien difícil porque nadie me creía yo llegué una vez cuando tenía un mes de no beber y le fui a decir a mi familia de la alegría miren tengo un mes de no beber y estoy contento ay dios me dijeron pues ya vas a regresar llamará de tus asos y me desilusioné salí corriendo para la cantina pero me quedé en la puerta y me recorré la oración y dije yo pedí que me ayudaran y sé que ahora ahí está la cantina y están los amigos que decido y en ese momento como que una voz la voz del padre sé que soy me decía ves con los amigos y fui con esos amigos los llamé los llamé pegué una llamada y les dije que me ayudaran en ese momento llegó una persona y habló conmigo y me ayudó y esa fue la última vez que me dieron ganas de beber de eso ahora han sido 15 años bendito Dios 15 años acabo de cumplir ahorita el 12 de abril de esa oración y ese último día que bebí para la gloria y honra de nuestro Dios así es para la gloria y honra de nuestro Dios así fue como logré salir qué bueno qué bueno gracias Bayron así fue cómo cómo se siente Bayron ahora que ya no bebe y sabe que Dios escucha nuestras oraciones y qué le diría a usted a las personas que nos están siguiendo a las personas que están viendo la transmisión y a las que la van a ver más en el futuro qué le diría a usted bueno la verdad de que dejar de beber es difícil tan difícil como darse cuenta que uno necesita ayuda porque el primer paso para esto la primera etapa tiene que ser aceptarlo aceptar que uno necesita la ayuda aceptar que uno tiene un problema hoy me siento definitivamente realizado aquella persona por la que no daban nada aquella persona que le decían usted es buen trabajador lástima que es bolo usted puede ser vicial sabe de todo aquella persona que le decían la oveja negra de la familia hoy esa oveja negra vive bien contenta tengo cuatro hijos mi hijo más pequeño tiene 20 años él todavía me sufrió cinco años de mi alcoholismo me costó mucho hoy ya pude al tiempo de haber dejado de beber pude hablar con ellos porque había mucho que de qué pedir perdón va pero sobre todo yo me perdoné y me prometí pues seguir en esto que cada quien que necesitar ayuda yo la iba a brindar a través de mi testimonio a través de llamadas hoy puedo he ayudado a compañeros que que empiezan otros que ya están personas de trabajo donde les he comentado y les he contado cómo así es mi inicio y qué soy yo ahora una persona realizada totalmente miren alguien me dijo una vez no tengo todo lo que quiero pero cómo quiero lo que tengo y esas son palabras certezas porque yo cómo quiero lo que tengo hoy están mis cuatro hijos con mi esposa estamos bien como les dije ella dejó de beber también y ahí está la par mía juntos seguimos adelante pero lo importante es pedir ayuda buscar esos ángeles que el señor te envía para que puedas salir de ese infierno también tengo ya una nietecita la cual me estoy gozando y créanme lo se puede lo importante es que ustedes reconozcan reconocer primero buscar la ayuda e ir de etapa en etapa porque está la etapa uno que es la aceptación y de ahí se van diferentes etapas pero no nos podemos saltar de la uno hasta la cinco tienen que ir por etapas pero siempre conectados con aquellos que no beben y pidiendo la ayuda eso ha sido el éxito de todo esto era ir buscando la ayuda y encontrar los ángeles como ahora tenemos esta plataforma y este grupito verdad donde realmente yo sé que muchas personas pues van a encontrar esa salida a lo que creíamos que era imposible gracias no gracias a usted por su testimonio de verdad que que es bien poderoso y definitivamente un día a la vez un solo día a la vez se necesita pero sobre todo venir nosotros y reconocer que si tenemos un problema porque todos los que hemos dejado de tomar un día reconocimos que teníamos un problema y fuimos a la fuente de vida que es Dios y Dios mandó ángeles para que ayudaran y de la misma forma lo va a hacer con cada uno de nosotros de la misma forma así lo va a hacer él para para seguir avanzando quiero presentarles a a Harry Galindo pues él es el que el que trae el tema de hoy espero que también sea igual de poderoso que sea igual para cada uno de nosotros que nos llene que nos llene nuestro corazón para mañana o perdón para el lunes porque mañana no podemos salir ni mañana ni el domingo para el lunes que salimos que ese tema que trae Harry Galindo llene nuestro corazón y nos dé un día y que el viernes estemos aquí reunidos otra vez como vencedores que somos del alcoholismo yo le voy a pedir a Harry que tome el tiempo el tema de Harry se llama ¿por qué pierdo el control con la bebida? bienvenido Harry el tiempo es tuyo gracias Julito buenas noches a todos realmente me da causa una gran alegría poder verlos reconocer algunos nombres que ya nos hemos familiarizado en la página en el grupo de WhatsApp me siento muy contento porque la mayor parte de personas no tuvieron problemas para ingresar a esta plataforma y decía algo Julio el día de mañana y pasado vamos a estar encerrados pero realmente si nos damos cuenta para nosotros es una ventaja porque entre menos tentación tengamos ¿verdad? con la bebida más vamos a avanzar y más vamos a llegar a ese convencimiento y entonces creo que el iniciar estas reuniones en este tiempo tiene también su razón de ser y tenemos que aprovechar esas ventajas que definitivamente no vienen por mano humana sino vienen por Dios ¿verdad? para poder ayudar a cada uno de nosotros y realmente me impresiona también el testimonio de Byron como sé que es impresionante cada historia de cada uno de los que están conectados y realmente mientras escuchaba el testimonio de Byron me ponía a pensar que por ejemplo las personas que ya se encuentran en un grupo de WhatsApp y sabemos que tienen ese historial ese que al final se convierte en un tesoro ¿verdad? en el momento que uno lo vive no es un tesoro no es nada agradable yo recuerdo que alguien me dijo todo lo malo que estás viviendo se va a convertir en tu mayor tesoro dije ¿a quién le puede servir mi desgracia? ¿a quién? pero realmente ahora comprendo que se convirtió en un tesoro para poder compartirle a alguien más y decirle que sí podemos salir adelante entonces creo que entre las personas que están conectadas también hay hay muchos que tienen un testimonio que comentarnos y sería bueno que nos escribieran si están ya en el WhatsApp para reunirnos y ponernos de acuerdo para también escucharlos y saber de dónde Dios los ha ido sacando qué esfuerzos han hecho hasta el día de hoy por mantenerse sobrios ¿verdad? entonces creo que este este mover es para todos no es sólo para dos, tres personas es para que todos podamos participar y todos podamos llevar ese mensaje de esperanza aún a las personas que siguen sufriendo ¿verdad? así es de que sean bienvenidos siéntanse como en familia que sea esa confraternidad de amigos que siempre vamos a ir ya reconociéndonos con nuestros nombres ¿verdad? entonces yo yo les agradezco bastante gracias Bayron por el testimonio Sergio va a estar la próxima semana que fue el testimonio que quedó pendiente y vieran no se lo vaya a perder no se lo va a perder que es muy bueno y así tendremos cada semana un nuevo testimonio ¿verdad? así es de que me toca o el privilegio de compartir este este tema el por qué perdemos el control ante la bebida creo que la gran mayoría hemos pasado por esa etapa del alcoholismo donde tal vez nos hemos acercado a tomarnos un trago con esa intención entramos si nuestra intención no fue mala al principio o no es mala antes de llegar con los amigos o antes de asistir a una fiesta o antes de asistir a alguna reunión siempre lo hacemos con la mejor intención el problema es de que no sabemos qué es lo que nos sucede cuando nosotros ingerimos esa primer cerveza o ese primer trago algo sucede en nosotros y eso es parte de lo que vamos a aprender hoy que es un tema muy largo pero lo vamos a minimizar para que podamos aprender y lo más importante llegar al convencimiento como decía Bayron de que necesitamos una ayuda que solos no vamos a poder salir adelante así es de que para muchas personas tomar alcohol es solamente una forma placentera y relajarse para la gran mayoría eso es una forma de pasarla bien una forma en la cual yo recuerdo que le decía a mi esposa trabajo toda la semana creo que tengo derecho a pasar un momento con mis amigos y me decía como dijo el huiteco a mi mismo te mereces ese tiempo por todo lo que trabajas por todo lo que haces realmente es un momento de relajación y una forma alegre de convivir y de verdad que a un principio si fue pero lamentablemente en el transcurrir de los días de las semanas los meses de los años eso placentero y ese relajamiento se fue a convertir como dijo Byron hace un rato en un infierno sin nosotros darnos cuenta y le cuento que jóvenes entre 12 y 20 años están entre los que consumen alcohol y pierden ya el control o sea no hay necesidad yo recuerdo que en aquellos tiempos para hablar de alguien que agarraba furia por ejemplo era una persona de 50 60 años en este tiempo no es así en este tiempo hay jóvenes de 12 a 20 años que ya están entre los que consumen alcohol y pierden el control el alcohol está avanzando de una forma rápida ¿verdad? por lo que nos venden los anunciantes de licor por lo que nos venden las redes sociales por el deseo de pasar ese buen rato entonces cuando sentimos esos jóvenes están sumergidos y no saben qué hacer muchos aún están muriendo ¿verdad? ahora ¿qué causa en nosotros ese primer trauma? recuérdese cuando uno venía se sentaba en la cafetería en el bar donde frecuentaba usted con sus amigos y le servían el primer trago de cerveza ¿qué sucedía en el primer trago? muchos decíamos la sed que traía ¿verdad? una gran sed que tengo pero no sabemos que o no sabíamos que dentro de nosotros con esa primer copa con esa primer cerveza en nuestro organismo viene una compulsión hacia el alcohol acompañada de una obsesión mental por beber y es por eso que muchos de nosotros tal vez no todos pero al menos la gran mayoría pasamos por eso nos tomamos nos tomamos la primer cerveza y ya nos pudimos detener esa noche tenía que terminar en borrachera esa noche o ese día o el momento que estábamos conviviendo que nos tomábamos el primer trago tenía que terminar en borrachera aunque nosotros no habíamos pensado hacer eso pero en eso terminamos porque es una obsesión mental por beber acompañada de una compulsión en nuestro cuerpo y es por eso que al final de la madrugada de la noche muchos comenzamos hasta a vomitar de tanto licor que hemos consumido pero la mente sigue obsesionada en que eres más a veces pienso que estábamos locos porque si a mí alguna comida me causa daño yo ya no dejo ya no vuelvo a comer de eso y creo que cualquiera lo haría pero nosotros somos diferentes nosotros estamos sufriendo una una intoxicación alcohólica y seguimos bebiendo amanecemos malísimos que sentimos que el hígado nos estalla y lo arreglamos con una cerveza o con un trago realmente leí por ahí que dice que realmente no estamos locos ni estamos cuerdos porque hacemos cosas que hacen los locos entonces la pérdida de capacidad total para controlar nuestra forma de beber pérdida total de una capacidad no nos damos cuenta en qué momento pero llega un momento en que cruzamos una línea divisoria donde comienza la decadencia del bebedor una línea que no tiene retorno no hay retroceso cuando usted pierde esa capacidad ¿verdad? de controlar la bebida la perdió para siempre totalmente la perdió y no hay una forma de lograr que alguien que haya perdido el control sobre la bebida vuelva a tenerlo de nuevo aunque muchas veces estamos obsesionados de que no es que yo tengo que lograrlo si yo antes podía antes podía yo me tomaba dos cervezas y me levantaba y me iba para mi casa no me gastaba toda la quincena tenía que ir al compromiso con mi familia o si llegaba a trabajar ¿verdad? entonces no hay forma de lograr la capacidad de controlar se pierde y no se vuelve a recuperar puede que la ciencia lo logre algún día pero al menos hasta el día de hoy no lo ha logrado no lo ha logrado entonces usted tiene que convencerse que media vez perdió la capacidad para controlar la bebida la perdió para siempre no hay marcha atrás no hay marcha atrás y entonces hay muchos bebedores que han perdido la capacidad pero luchan con ellos mismos con toda clase de ilusiones experimentos para tratar de convencerse que son la excepción a la regla hay personas acá que nos escriben mire yo no tengo necesito la vida yo puedo dejar de ver cuando quiera y está bien claro que lo respetamos pero lo podemos ver dentro de los siguientes meses y está en el mismo punto que está hoy o como es la enfermedad es progresiva debe estar peor porque con el alcoholismo nunca mejoramos siempre empeoramos eso es bien importante hemos hecho experimentos hemos escuchado miles de testimonios de personas que han ido donde brujos ¿verdad? les han dado brebajes para dejar de beber y no han funcionado y aquí quiero contarle la historia de un amigo a él la mamá vino estaba cansada de que todas las semanas el cuate bebía y viene un día y le da un brebaje y le dice mira hijo aquí está esto te lo vas a tomar hasta el fondo y con esto vas a dejar de beber eso sí con un poco de alcohol que tomes y te vas a morir y este amigo pasó seco o sea sin beber entre 6 y 7 meses acercándose a los 8 un día estaba reunido con sus amigos porque no dejó de hacerlo estaba reunido en un bar ¿verdad? y al ver las luces el ambiente aquello chilero que lo envuelve a uno entonces viene y le da el deseo de tomarse una su cerveza y le dice al otro a su compañero haceme el favor servime una cerveza servime una cerveza y si me voy a morir me voy a morir tomándome una de mis cervezas y se la sirvió y se la empinó y se la tomó de pronto él viene y y espera unos minutos morirse pero como ve que no sucede nada le dice servime la próxima antes de que me muera por lo menos me llevo dos y así siguió hasta que terminó borracho y se dio cuenta que que no se murió porque para esto mis amigos no hay cura no existe la cura podemos detener la enfermedad claro que la podemos detener pero una cura de ese tipo no existe y por eso le digo con tal de no recibir la ayuda con tal de no aceptar que realmente tenemos un problema hacemos muchos experimentos si estamos obsesionados con que nosotros si podemos queremos ser la excepción a la regla y nosotros que hemos cruzado todo eso sabemos que no que llega un momento que la persona no puede dejar de beber si no recibe una ayuda y entonces que es lo que tiene que hacer la persona no podrá dejar de beber totalmente y para siempre si no cultiva una base espiritual si quieres dejarlo con la poca fuerza que te queda puede que logres una sobriedad aunque sea precaria y muchas frustraciones al intentarlo y entonces si no lo hacemos o no dejamos de quiere dejar de beber sin una base espiritual es muy difícil solamente como decía Byron un poder superior a nosotros mismos puede ayudarnos en esta situación puede ayudarnos a dejar la bebida solamente no existe más no existe el que usted vaya donde el médico y le diga mire doctor fíjese que perdí la el control me puede mandar algún medicamento un jarabe unas gotas para poder otra vez recuperar ese control no existe no existe no existe nada no existe nada por el momento y entonces tenemos que tratar si no va a seguir usted frustrándose y Byron hablaba hay 12 etapas de recuperación para los que hemos perdido el control hay 12 etapas de recuperación para aquellos que dicen necesito la ayuda como un día Byron llegó dijo necesito la ayuda y entonces 12 etapas para los que ya no queremos beber 12 etapas para los que ya no podemos tener el control y la primera etapa dice decía Byron es aceptar que tenemos un problema aceptar que hemos perdido la capacidad de beber hemos perdido o sea nuestra vida se volvió ingobernable y nos convertimos en esclavos del alcohol ya no podemos entonces tenemos que doblegarnos humildemente y aceptar que un poder superior que es Dios puede ayudarnos en esa situación y las demás etapas trabajan en nosotros mismos en nuestra vida espiritual ¿por qué? porque el alcoholismo es una enfermedad pero es solo un síntoma de una enfermedad más profunda que radica en el alma o sea es solamente un síntoma de algo que nosotros tenemos acá ¿por qué? yo le voy a decir cada bebedor tiene una historia de dolor cada bebedor tiene una historia de dolor una historia de que la familia lo abandonó una historia que sus padres lo abandonaron o una familia disfuncional o de violaciones por ejemplo todo bebedor tiene una historia de dolor y entonces el primer paso nos ayuda a aceptar y los demás pasos nos ayuda a liberarnos de todo eso que tenemos en nuestro interior que ha causado mucho dolor y sufrimiento por eso es que en la página me preguntan ¿cuáles son esas dos etapas que debo hacer? primero acepte porque el que acepta va a decidir seguir las instrucciones yo no puedo decirle mire esta es una medicina y es muy buena y hacia aquí y hacia allá y usted dice bueno saber porque no la he tomado mejor tómela y entonces usted mismo va a decir que es buena ¿verdad? y así es de que hay que hacer eso hay que hacer eso 12 etapas que van a trabajar en nosotros mismos van a llegar a una restauración con las personas que amamos ahí sale el testimonio de Bayron ¿verdad? una familia restaurada no fue de la noche a la mañana pero llegó la restauración llegó el cambio y creo que a ciento lundia a la vez mis amigos vamos a poder todos podemos y por último con eso quiero cerrar puede que pienses y decidas seguir bebiendo y creer que algún día puedes lograr dejarlo solo para los que han perdido el control pero creo que mejor te hubiera sido hoy no haber escuchado este tema porque cuando estés bebiendo de nuevo y sepas que has perdido el control nuevamente después de cada borrachera te vas a recordar que padeces de una enfermedad incurable progresiva y de fatales consecuencias te vas a recordar en ese momento de la borrachera que el alcohol solo te lleva a tres caminos el hospital la cárcel y el cementerio y espero que puedas tener una buena oportunidad para recapacitar porque te cuento que tengo muchos conocidos que ya no la tuvieron yo realmente con este tema espero que tú puedas decidir intentar ese reto de recuperarte porque de lo contrario como te digo ya nunca vas a volver a ver igual después de hoy después de escuchar esto ya nunca siempre va a estar en tu mente aquello que tienes problemas que has perdido tu capacidad que no puedes retroceder y que necesitas la ayuda nosotros estamos dispuestos a ayudarte estamos dispuestos a hacer muchas cosas lamentablemente estas restricciones en el país nos han limitado mucho pero también gracias a Dios que tenemos estas plataformas para poder conectarnos y para poder hacer muchas cosas y queremos aprovechar no queremos estar sentados sin hacer nada el equipo que conformamos dijimos queremos hacer algo para ayudar comencemos a hacer algo cuando esto vuelva a la normalidad cuando se levante cuando hayan reuniones presenciales haremos muchas cosas pero ahorita comencemos con algo así que a ti que me estás escuchando que me estás viendo que vas a ver el video más adelante por el canal de YouTube te digo hay una oportunidad claro claro que lo puedes lograr todos los que estamos y muchos que estamos acá lo hemos logrado y tú vas a poder lograrlo también con la ayuda de Dios así es de que yo les deseo una feliz noche y por favor ahí les vuelvo a repetir está el grupito de WhatsApp donde se pueden unir son personas que ya se están preparando y estamos preparando nosotros el proyecto para hacerles llegar las 12 etapas y que comience su periodo de recuperación y que muy pronto puedan estar en esa plataforma y decir mire yo estuve hace unos meses acá escuchando y ahora estoy dando testimonio que si se puede así es de que que Dios me los bendiga a todos sigamos en contacto un día a la vez recuerde en la mañana orar su padre nuestro verdad para que lo ayude solamente un poder superior no hay nada más que lo pueda ayudar no hay ninguno más que lo pueda ayudar en esta recuperación así es de que yo les agradezco su atención y que pasen una feliz noche Julito te dejo el tiempo gracias Harry gracias de verdad que un tema pues bien impresionante a la vez este un tema que nos nos pone a reflexionar algo de lo que decías que le dieron una toma a un amigo a me acuerdo yo que igual a mí me dieron un menjurje ahí decían pero mire no voy a chupar porque se va a morir me dijeron a mí también y yo pasé bastante tiempo así creyendo que me iba a morir y un día me tomé una cerveza y como dijo aquel deme otro antes de que me muera pero si eso es bien 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 es un tema pues que lo pone a uno a reflexionar yo quisiera ver si alguien tiene alguna pregunta acerca del tema con mucho gusto se la respondemos le podemos activar el micrófono y si quiere preguntar ya saben que aquí estamos a la orden no sé si alguien quiere comentar algo o si alguien quiere pues decir algo no sé ahí estamos a la orden si pueden preguntar aquí estamos para para apoyarles ahí está Bayron también que dio su testimonio por si quieren preguntarle algo a él también si no pues pasamos a lo siguiente Alfredo quiere preguntar ahí está sí buenas noches jóvenes Bayron según te testimonio vi que tenés 15 años de no beber mi pregunta es a la fecha todavía tenés esas lagunas de sentir el sabor de un trago no no Alfredo gracias a Dios ya no ya no me ha dado deseos incluso puedo ver a una persona y no no tengo la tentación verdad porque realmente pues me he dedicado y me he concentrado en que no se puede pero se va el deseo desaparece lo que sí tengo bien claro es de que si vuelvo a hacerlo voy a caer en el mismo punto en el que lo dejé la última vez gracias me gustaría ampliarte esa respuesta Alfredo esto estas 12 etapas de recuperación les explicaba llevan eso que no solamente te hacen que tapes la botella porque muchas veces muchos han tapado la botella pero no han tratado las siguientes áreas internas que siguen causando daño y es por eso que el cuerpo comienza a pedir algo que se le quitó y uno puede resistir y decir no ya no le voy a dar el licor sí pero comienzan aquellas válvulas de escape que se llama cigarro aquellas válvulas de escape que se llaman juegos de azar aquellas válvulas de escape que se llaman pues en el caso de los hombres mujeres entonces dice bueno este dejó de beber pero ahora tiene otros males peores la idea es poder liberarte de todo eso esas secuelas y todo eso que contrae el alcoholismo por eso decía Bayron no me dan deseos sí porque fue libre totalmente y sanado de todas esas áreas y si estás sano no sentir dolor si estás sano ya no tienes necesidad de regresar algo atrás entonces quería ampliar esa área para darte la respuesta gracias gracias de verdad que sí es muy buena respuesta para todos si tenemos algún problema ahí está una respuesta bien certera alguien más que quiera preguntar empezamos a la orden Mario Cabrera ¿qué pasa cuando un Mario soña mucho en el consumo consumiendo o sea soñar que uno está consumiendo ¿qué pasa ahí? ¿por qué es frecuente? soñarte soñarte que estás consumiendo yo creo así es es correcto afirmativo yo creo que al principio es normal de hecho yo las primeras semanas me soñaba todavía en el puerto con mis cuadras hasta amanecía de goma ¿verdad? sí amanecía con aquella gran sed ¿verdad? amanecía con aquella gran sed pero es porque el cuerpo lleva mucho tiempo para poder desintoxicarse por una parte por otra yo les comentaba hace ocho días que nosotros somos como aquellas bailarinas que pierden las piernas ¿verdad? y están sentadas en el salón de baile y sueñan sueñan el volver a bailar aunque ya saben que ya nunca lo van a poder hacer porque sus piernas no le van a crecer y entonces nosotros dejamos el alcohol y soñamos haciéndolo soñamos estar otra vez así pero muy en nuestro interno sabemos que ya no lo vamos a volver a hacer muy bien le agradezco mucho por por su por despejarme de la duda está claro buenas noches sí buenas noches escuchamos adelante mucho gusto mi nombre es Giovanni mucho gusto Giovanni una pregunta todos los del grupo aparte del problema del alcoholismo ¿algunos fuman todavía? o sea perdón ¿algunos todavía si todavía beben algunos? no si fuman cigarrillos fuman 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 miren gracias a Dios después de haber sido recuperado del alcoholismo pues les volví a decir al al recuperarse todas esas áreas y sanarse todas esas áreas ya no hubo necesidad de esas muletas que a veces utilizamos ¿verdad? alguien que no puede caminar empieza a utilizar esas muletas le vuelvo a repetir la muleta del cigarrillo la muleta del algunos se dedican al juego de azar de póker o algunos se dedican a las tragidas ¿verdad? entonces cuando realmente uno sana todas esas áreas ya no necesitas de nada ya no necesitamos de nada ahora es un proceso no es una varita mágica que se logra a la mañana y eso sí tenemos que tener claro pero un día a la vez un día a la vez si no morimos de alcoholismo morimos de fumadores ¿verdad? y así pasa el siguiente es que debo de beber como les digo tapó la botella pero al rato aparece con insuficiencia pulmonar entonces realmente no sirvió el tratamiento ¿verdad? entonces la idea es ir recuperando todas esas áreas todas todas esas áreas y quedar totalmente de una vez libre del alcoholismo del tabaquismo de la droga todo lo que tenga que ver con una adicción ¿verdad? que son los sustitutos ¿verdad? son los sustitutos como testimonio yo pasé por ejemplo cinco años de haber dejado de beber pasé cinco años fumando todavía seguí fumando y fumando pero como estas etapas de que uno trabaja entonces le van despertando la conciencia si uno se da cuenta lo que decía Gary no me mató el alcohol como va a matar el cigarro porque se me dieron los pulmones de humo entonces tomé conciencia y dije no yo tengo que dejarlo también y le apliqué el mismo proceso un día a la vez un día a la vez un día a la vez y un día a la vez y no como a veces dicen si sumas cinco quítale a dos y sumas veinte quítale a diez no un día a la vez un día a la vez y un día a la vez también funciona para este caso y así a tantos sustitutos que podamos tener al momento de dejar el alcohol porque si va a haber sustituto eso es algo real pues se va a sustituir por algo pero definitivamente tenemos que darnos también cuenta de que esto es dañino igual para la salud o algunos casos ha sido para la familia va porque se empieza uno a separar de la familia y buscar los juegos de azar y tantos tantos sustitutos pero si apliquémosle siempre un día a la vez gracias 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 compañeros adelante ahí estamos no sé si alguien más quiere si alguien más quiere preguntar si buenas noches te escuchamos buenas noches buenas noches adelante Raúl estaba pensando no se puede hacer los pasos saltándose uno simple y sencillamente como puede uno empezar a aceptar de alma y corazón adentro realmente para poderse liberar uno de todas esas situaciones que ha causado la codependencia verdad en mi caso que era de un doble estigma de alcohol y droga verdad entonces cómo poder llevar esos pasos o tratar de irse convergiendo en esos pasos no sé si se escuchó si te escuchamos Raúl escuchamos tu pregunta les decía que los pasos o las etapas son puramente y netamente espirituales verdad son netamente espirituales el hecho de que nosotros bebamos o consumamos verdad o necesitemos de esas muletillas como el cigarro o como cualquier otra adicción perdón cualquier otra adicción cada paso nos va ayudando a ir liberando todo eso liberando todas esas áreas cuando logras liberar todas esas áreas pero te digo cuando uno tiene una adicción es porque es el reflejo de algo interno por eso les decía un bebedor que ha perdido el control tiene una historia ¿verdad? tiene una historia de dolor seguro seguro que lo tiene o sea tal vez a veces no lo contamos pero pero si hay algo ahí hay una historia y que que fue la que nos fue llevando a a caer en el alcoholismo y obviamente ampliando como dices tú ese doble estigma que es que es la droga pero es como una vuelvo a repetir como una medicina comienzas a tomarla la primera semana y vas a empezar a sentir los cambios que eso te van a motivar a seguir al segundo paso para otra semana por ejemplo y vas a seguir sintiendo los cambios hasta sentirte totalmente libre de eso ¿verdad? libre totalmente yo recuerdo que dejé la bebida dejé la droga dejé el cigarro dejé las traídas porque todos mi cuerpo comenzó a buscar cómo ¿verdad? era una adicción a buscar cómo se satisfacía pero cuando llegué a esa etapa número 12 yo ya iba libre ya me había despojado de muchas cosas pero como les vuelvo a repetir se necesita de mucha humildad después de la aceptación y el deseo de entrar no nos podemos saltar no decir no ese sí no tenemos que entrarle para lograr el resultado que deseamos gracias o sea que por eso dice ahí que el alcoholismo solo es una enfermedad de algo más profundo es un síntoma es un síntoma de una de una enfermedad más profunda o sea que lo que explica aquí en la aceptación después de la aceptación es buscar realmente qué fue lo que a uno nos lo llevó correcto a sucumbir hasta lo más profundo del alcoholismo en mi caso personal ¿verdad? Exacto exactamente exacto así es el síntoma de una enfermedad más profunda cuando yo llegué a la etapa número 5 descubrí que lo que a mí me había arrojado a esa vida o a esa forma de vivir fue la inestabilidad familiar que tuve una familia desfuncional donde había mucho odio contra mi papá o sea de hecho yo usted puede ver solo tengo un apellido no tengo el apellido de mi padre ¿verdad? tuve ese rechazo de niño acompañado de muchas cosas que le van sucediendo a uno en la vida por eso les decía todos tenemos una historia de dolor y se refleja con ese síntoma que es el alcohol gracias muy amable gracias Harry gracias alguien más que quiera hacer algún comentario buenas noches buenas noches adelante buenas noches a todos les saluda Daniel muchas gracias por la invitación muy interesante todos los testimonios y todas las respuestas yo tenía dos consultas aquí la primera pregunta que tengo es ¿cuánto se tarda el cuerpo en desintoxicarse totalmente de este hábito que pues algunas personas lo hemos tenido por meses algunos otros años y la otra pregunta que tengo es ¿con qué tipo de pensamientos o puedo yo reforzar la abstinencia que tengo yo por como dicen aquí los compañeros por esa cerveza que tengo en la mente que no hay modo que me la pueda sacar y cada vez que viene dinero o cada vez que viene un día festivo o cada vez que viene un viernes yo ya la tengo programada de que lo voy a hacer yo creo que eso es la más complicada de quitarse uno y la que nos arrastra a todos a continuar con este hábito que no solo nos afecta la salud de nuestro cuerpo también nos nos doblega nuestra voluntad nos arruina nuestras relaciones personales nos disminuye la espiritualidad y eso es francamente una enfermedad que nos afecta prácticamente en los sentidos más fundamentales de la vida de una persona entonces esas son las dos dudas que yo tengo para hoy compañeros gracias Daniel y mucho gusto de saludarte y conocerte esas son preguntas muy puntuales ¿verdad? creo que nosotros no necesitamos bueno necesitamos reforzarnos con la etapa de recuperación pero esa cada etapa de recuperación nos va a servir para liberarnos para sacar todo lo que tenemos internamente porque tú dices tengo esa cerveza aquí en mi mente y por eso yo les decía hace ocho días usted no le tenga temor al trago a la cerveza que lo invitan sus amigos ese a veces no es peligroso téngale temor al que tiene acá al que carga todo el tiempo aquí y como tú acabas de decir se activa cada vez que tengo dinero ¿verdad? se activa cada vez que entro a un lugar se activa cada vez que me llama un amigo ¿verdad? entonces esa esa primera copa se activa y les decía obsesión mental por beber obsesión estar obsesionado quiero más y más y más y más pero entonces la etapa de recuperación viene cuando uno libera todo ese pasado que tenemos ahí ¿verdad? con ese pasado se va toda esa primera copa con ese pasado se van todas esas obsesiones que tenemos por eso les decía no solo con la bebida con el cigarro y con otras cosas más las 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 etapas son puramente poderosas las vas a ir conociendo si así lo deseas nosotros te podemos presentar te vamos a guiar para que puedas estar en ese proceso y puedas sentir los resultados hasta por eso les decía la quinta y la sexta etapa esas son las claves esas son claves la uno que es aceptación la dos es el poder nuestra vida al cuidado de Dios ¿verdad? ponerla y decir reconocer que solo él puede ayudarnos y así llevar a la tres la cuatro y la cinco son de preparación para llegar a la seis lo más importante es poder llegar a ese punto y te aseguro que los demás las demás etapas van a ser mucho más fácil porque la etapa entre la etapa ocho y nueve es constantemente estarse liberando porque nos pasan muchas cosas de la vida no es de que saqué todo y ya me quedé en cero y nada va a entrar no nos pasan van a seguir sucediendo cosas y tenemos que estar liberando constantemente para que esa obsesión y esa primera copa no regrese otra vez a nuestra mente así que te invito te invito a que puedas unirte con nosotros y inicies esta etapa de recuperación Daniel muchísimas gracias estimado le agradezco mucho su tiempo y su respuesta muy amable para servir muchas gracias Harry de verdad que bien directa la pregunta y bien contestada porque en la mente está ese pensamiento maquilándose ahí de esa cerveza cuando tenga dinero me voy a tomar esa cerveza y de repente vienen los anuncios y nos ponen la nueva no sé qué que no sé cuándo que viene ahora con no sé qué que no sé cuándo yo la voy a probar porque ya la mente ya tiene ese pensamiento la mente ya maquiló ahí esa primera copa esa primera cerveza ya la maquiló y ahí la tiene pendiente y en la mente es lo único que está en el día puedes venir y estás trabajando y estás haciendo esto estás haciendo lo otro pero termina tu trabajo terminas de hacer lo que haces y pum viene el pensamiento que está maquilado de un día antes que es ese trago ¿sí? y es que hay algo importante decías vos ese trago que está esperando cuando yo tenga dinero para poder tomarlo pero como la enfermedad es progresiva llega un momento que ya no necesitas el dinero llega un momento como decía Bayron mis amigos a mí me daban y me decían bueno si quieres para chupar te doy pero para comer para medicina no tengo y de todos tenemos de esos tipos de amigos ¿verdad? entonces llega un momento en que ya no necesitas ni siquiera dinero yo recuerdo que mi esposa me decía en ese tiempo donde yo trabajaba ganaba muy poco y cuando llegaba borracho me decía ¿y con qué dinero? si no dijiste que no tenías pues realmente no necesité siempre está aquel amigo samaritano que lo invita a uno ¿verdad? le da uno un trago y uno le entra fijo entonces es una enfermedad progresiva otra cosa que vos decías pues estoy esperando salir de trabajar para ir a tomarme el primer trago eso es en una etapa pero cuando empieza la etapa crónica ya no te importa el trabajo ya no puedes detenerte ya no importa la familia ya no importa el trabajo ya no importa nada lo único que necesitas es poder satisfacer esa obsesión mental por la bebida y por eso muchas veces dicen si usted ahorita todavía va a trabajar y bebe siga bebiendo y va a dejar de trabajar así es Gary gracias nos quedan diez minutos ¿alguien más quiere hacer una pregunta o vamos dándole conclusión a nuestra transmisión no antes que todo quiero también darles nuestro número de whatsapp para los que quieren apuntarlo ahí o para los que lo quieran apuntar para un amigo y para un familiar que dice yo ¿verdad? el número de whatsapp es el 5939 5083 se los repito 5939 5083 ahí los va a atender Sergio ahí Sergio pues está al pendiente de cada quien quiera venir y y entrar al grupito que tenemos de whatsapp pues ahí está Sergio y también otra de las cosas el viernes 29 tenemos nuestra próxima reunión si no se la pierdan miren que ya vieron que es de de bastante es de bastante bendición nos ayuda nos ayuda mucho nos ayuda estos temas el testimonio pues estamos ahí a la orden el siguiente viernes pues los esperamos aquí y vamos a estar nosotros a las 7 en punto arrancamos con nuestra próxima reunión si no hay nada más ahí ahorita con ese número de whatsapp realmente nos gustaría que ustedes puedan escribirnos y compartirnos en qué etapa va usted con la bebida si ya salió de ella porque hemos visto mucha gente que gracias a Dios ya se ha recuperado y creo que esas personas nos pueden servir para dar ese testimonio de que se puede salir y vencer el alcoholismo y si no pues saber en qué etapa están con la bebida y poder ayudarles tienen toda la libertad de hacerlo de escribirlo hoy les decía en el grupo de whatsapp aquí no estamos un equipo de hombres perfectos al contrario cometemos muchísimos errores seguimos cometiendo como humanos muchos errores pero algo que si queremos hacer es ayudar algo que tenemos metido muy en nuestro corazón y nuestra mente es ayudar y sabemos que que con la ayuda de Dios damos fe de que si vamos a poder salir así es de que todos son importantes en este grupo en esta comunidad que estamos formando todos todos todas las aportaciones de testimonios para nosotros son bien importantes porque nos sirven para ayudar a aquellos que aún están con muchos problemas en el alcohol verdad y ahí vamos a estar siempre en comunicación con ustedes como les digo mientras no se levanten estas restricciones vamos a seguir utilizando las plataformas y todos los medios para poder llegar a ustedes y apoyarlos en todo lo que puedan gracias Julito si pudieras activar tu audio Julito que no te escuchamos por favor gracias Harry perdón es que aquí por estar viendo otras cosas se me pasa aunque no somos perfectos que todos fallamos nos cuesta pero aquí estamos les decía igualmente pueden seguir mandando su nombre su número de teléfono que con mucho gusto nosotros los los agregamos al número de whatsapp ahí estamos a la orden yo le quiero dar el tiempo le quiero dar el tiempo a Alfredo para que él haga la oración de cierre y con esto quedamos despedidos les agradecemos a todos por estar conectados con nosotros Alfredo te dejamos el tiempo para la oración de cierre y despedir a las personas que están conectadas gracias Julio te lo agradezco ahí estoy y ya solo que ahorita ingresé ya con el teléfono de mi esposa porque se fue la carga del mío yo les quiero agradecer por esta reunión que fue de bendición para nuestras vidas tanto por el testimonio y tanto por el mensaje ahí sabemos que si podemos y si hay una victoria y somos más que vencedores en el alcoholismo les voy a pedir de que por favor cerremos nuestros ojos y le pidamos al supremo creador buenas noches padre te agradecemos por esta reunión que nos has regalado padre ya que ha sido de mucha ayuda para para ver nuestros errores en la vida y saber de que aceptamos esa derrota ante el alcoholismo pero con tu mano estamos más que agarrados padre y no es para gloria ni para un gloriando nosotros sino es para honra y gloria para ti padre ya que tú nos estás sacando de esos de esa de esa perdición de esa primera copa y nos estás dando estas 24 horas que las estamos cerrando y mañana serán otras 24 horas victoriosas y saldremos vencedores ante el alcoholismo ante las garras del alcoholismo padre con tu ayuda te agradecemos y todo te lo pedimos en nombre de tu hijo jesucristo amén amén y amén muchas gracias alfredo gracias bayron por por el testimonio gracias a cada uno por estar conectados aquí y acordémonos compañeros un día a la vez un día a la vez no necesitas más necesitas un día a la vez y decía bayron que son horas horas que lo podemos hacer si por mi parte pues eh quedamos despedidos con esta transmisión y será primero Dios el siguiente viernes los esperamos a cada uno gracias por mi parte es todo que Dios les bendiga a cada uno por nombre y que Dios bendiga a sus familias gracias gracias hasta pronto nos vemos mario pedro giovanni eric daniel carlos raúl gracias a todos gracias gustavo gracias gracias mario gracias bueno bueno mario bendiciones a todos gracias por su apoyo gracias giovanni adelante amigos todos vamos a poder adelante eric gracias ya está cerramos ya se salió ya todavía está bien pero ya cerraron ahí está gracias 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 Gracias. Gracias. Gracias.